Bueno, un gusto. La verdad que es una alegría enorme poder contarle a toda la comunidad de Chueletuel que el equipo de arquitectura del Ministerio estuvo trabajando muchísimo y afortunadamente ha finalizado el proyecto para la escuela de ustedes, que es lo que recién vimos en el video. Y por supuesto, agradecerles al gobernador que nos ha permitido con la firma del decreto iniciar el proceso licitatorio de la escuela que va a ser la escuela de ustedes, el SEM 153, la escuela secundaria Río Negro 153. La verdad es que Chueletuel necesitaba una escuela, por eso la creamos hace tres años y una vez que la creamos supimos siempre que íbamos a necesitar un lugar donde se desarrollaron las actividades. Siempre agradecemos a la escuela secundaria número 63, pero bueno, ahora vamos a tener un espacio propio para albergar las actividades de esta escuela que se especializa en arte. Nada, sé que lo van a disfrutar, sé que lo estuvieron pidiendo y que bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de gestionarlo y hacer que esta escuela sea una realidad para Chueletuel. Va a estar construida en el barrio Las Barda, detrás del actual Hotel Chueletuel. Ese es el terreno que el municipio de Chueletuel nos ha abonado gentilmente hace un tiempo. Y quienes conocemos y queremos Chueletuel sabemos que ese sector puede convertirse en un polo educativo de la ciudad porque va a haber la escuela secundaria 153, así también vamos a construir un jardín de infantes para las niñas y niños del barrio Las Barda y que está próximo también a firmarse contrato para empezar la obra del jardín de infantes. Y así también, muy cerca, no dejamos de pensar en la construcción del edificio propio del CAAER. Por lo tanto, ese barrio va a ser un polo educativo para Chuelet y ustedes seguramente van a dinamizarlo y van a darle una característica propia a ese lugar. Así que bueno, nada, espero que la próxima vez que nos encontremos sea para decir ya empezamos, empezamos la obra. Muchas gracias. Gracias. Gracias.